Hola amigos y bienvenidos a Culebrita Macheteada, Ciro Rodríguez les saluda. En esta oportunidad el tema a comentar es que la victoria de la Selecta frente a San Vicente y las Granadinas de 3 goles por 1 pues sirvió para cerrar el ciclo de dos años sin conseguir victoria por parte de la selección de fútbol del Salvador. Este triunfo se dio en las eliminatorias rumbo al mundial del año 2026 por parte de la CONCACAF con la peculiaridad que San Vicente y las Granadinas pues no jugó de local en San Vicente y las Granadinas sino que jugó de local en Paramaribo que es la capital del país sudamericano de Surinam. Que hay que mencionar que por cierto Surinam pues juega las eliminatorias de la CONCACAF pese a ser un país de Sudamérica y que Surinam también está en el grupo de la Selecta por lo cual pues la Selecta va a enfrentar a la selección de Surinam. Este partido contra Surinam va a ser el último partido que dispute la Selecta en estas eliminatorias mundialistas en el estadio Cucatlan donde esperamos pues que la Selecta tenga el mejor rendimiento posible porque yo creo que Surinam es el rival más difícil de este grupo. Pero bueno, hablando precisamente del tema central la última victoria de la Selecta fue ante Granada por la Nations League de la CONCACAF. Esta victoria se dio en el estadio Cuscatlán la fecha fue el 4 de junio del 2022 y fue victoria con un marcador de 3 goles por 1 y pues desde entonces la Selecta solo había conseguido empates y derrotas en los partidos que disputó. Durante esta racha negativa han pasado 3 directores técnicos el primero fue el salvadoreño estadounidense Hugo Pérez después vino el español de la barrera que también no pudo darle vuelta a esta racha ya que solo consiguió empates y derrotas y el tercer director técnico es el actual seleccionador de la Selecta estamos hablando del también español David Donigalara que fue el encargado de ponerle fin a este ciclo negativo de resultados de la Selecta y pues precisamente esta victoria hizo eco en España ya que el popular periódico deportivo español Marca publicó una nota donde habló del triunfo de la Selecta en su página web ustedes pueden ver la nota a continuación pues donde Marca habla que el español David Donigalara pone fin a la peor racha del Salvador dos años sin ganar en la nota pues que publicó el periódico español Marca se destaca que el español David Donigalara puso fin a la peor racha negativa de la Selecta en toda su historia y pues hablan de que esta racha negativa duró 735 días sin conseguir victoria según el medio español y la verdad es que esos días son entonces pues es una racha bastante larga y negativa la que tuvo la Selecta y lo que me llamó la atención de esta nota pues es que sacan a luz las declaraciones de David Donigalara posterior a la victoria de la Selecta frente a San Vicente y las Granadinas precisamente Donigalara menciona lo siguiente pues el entrenador español explicó que todo es más difícil cuando llevas dos años sin ganar que ese fue el principal problema en los partidos pasados 23 encuentros sin ganar es una carga muy difícil de llevar así que pues teníamos que hacer el mejor partido que podíamos y jugar con esa carga en nuestra mente de dos años esto fue lo que explicó David Donigalara también Donigalara siguió en sus declaraciones comentando que 23 partidos sin ganar es una carga muy pesada y que romperla seguramente nos va a ayudar y que romper esta racha negativa pues hace que la confianza aumente pues esas fueron las declaraciones de David Donigalara la verdad es que si hablamos de funcionamiento en el terreno de juego la Selecta tuvo un primer tiempo para el olvido un segundo tiempo donde jugó mejor creo que el hecho de pasar a Cristian Martínez como defensor central para que le diera salida desde la defensa ya que en el primer tiempo como habían tres defensores centrales pues solo tiraban pelotazos pero al incrustar a Cristian Martínez que es un mediocampista incrustarlo como tercer defensor pues esto le daba una mejor salida con balón dominado a la Selecta y también el hecho de ubicar a Pablo Punget en el medio campo también hizo que pues la Selecta tuviera un mejor control del partido la Selecta jugará los dos partidos restantes de la fase de grupo en las eliminatorias rumbo al mundial en el próximo año para ser más específicos en junio de 2025 va a jugar de visitante contra Anguila y de local frente a Surinam recordando pues que en estas eliminatorias de la CONCACAF el formato dice que pasan las dos mejores selecciones de cada grupo y pues el grupo compuesto por El Salvador aparte de El Salvador pues están también las selecciones de Surinam Puerto Rico, San Vicente y La Granadina y la selección de Anguila por el momento la tabla de posiciones marcha de esta manera así como ustedes pueden observar pues Surinam va en el primer lugar con seis puntos El Salvador va en segundo lugar con cuatro Puerto Rico va en tercer lugar con un punto pero le falta un partido con Anguila que lo más seguro es que lo va a ganar la selección de Puerto Rico entonces podríamos hablar de que Puerto Rico va a tener cuatro puntos igual que la selecta y pues ya en el fondo de la tabla Anguila y San Vicente y La Granadina con cero puntos tras la disputa de los primeros partidos de este grupo pues y viendo cómo han jugado las cinco selecciones pues se espera que Surinam, El Salvador y Puerto Rico se disputen los dos boletos a la siguiente ronda esperemos que la selecta pueda ganar los dos partidos que le quedan para poder avanzar a la tercera ronda que es la fase en la que se otorgan los boletos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 creo que hay que tenerle mucho cuidado a Surinam es una selección que tiene muchos jugadores jugando en Europa y que nos puede complicar mucho las cosas entonces pues puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios la verdad es que lo bueno es que por fin la selecta consiguió una victoria que finalizó esta racha negativa y esperemos que a partir de ahora pues se pueda construir un mejor futuro para la selección de fútbol de El Salvador y bueno si les ha gustado el vídeo compartan con sus amigos dejen su like y no olviden suscribirse al canal será hasta en otra ocasión dejen su like y no olviden suscribirse al canal